Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta oportunidad le damos la bienvenida al webinar Áreas Naturales Protegidas en Ayacucho y Cusco, desarrollado en el marco de la primera rueda interregional Destino Sur. Para el desarrollo de este tema nos acompaña John Rueda Pérez. Él es especialista de turismo de la Dirección de Gestión de Ayas Naturales Protegidas del CERNAM. Estimado John, bienvenido. Le doy pase para iniciar con su ponente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias Ingrid por el pase y agradecer a PROMPERU por la invitación. Disculpen, voy a tener que hacer un corte. Ok, gracias Ingrid por el pase y muy buenas tardes con todos. Y agradezco a PROMPERU por la invitación. Y bueno, el tema que me ha tocado exponer es justamente el turismo sostenible en áreas naturales protegidas. Vamos a hablar un poquito de cómo estamos gestionando el turismo. Como ven aquí tenemos el mapa del Perú con la ubicación de las áreas naturales protegidas. Tenemos 76 áreas naturales protegidas de administración nacional. Quien administra estos espacios es el CERNAM, el Servicio de Áreas Naturales Protegidas, que fue creado a partir del año 2008. Y está bajo nuestro cargo la administración de estas 76 áreas, de las cuales 40 áreas naturales protegidas son para uso de turismo. Bueno, aparte de esas áreas, tenemos 32 áreas de conservación regional que lo administran las regiones y 148 áreas de conservación privada que son gestionadas por los privados. Como datos relevantes, tenemos casi el 17,9% del territorio nacional. Son áreas naturales protegidas, estamos hablando de más de 19 millones de hectáreas. Y estas 76 áreas naturales protegidas, como dato tenemos que el 96% se encuentra en un buen estado de conservación. Justamente gracias a nuestro equipo que trabaja en las áreas, como los guardaparques, los jefes de área, los especialistas que forman parte de este equipo. ¿Cómo gestionamos las áreas? El CERNAM está a cargo de dirigir, gestionar todo este sistema de áreas naturales protegidas con el fin de conservar, conservar estas muestras representativas de diversidad biológica y que a la vez ayudan a contribuir al desarrollo de nuestro país. Y esto se hace de manera integral, participativa, a través de los aliados locales, que justamente con ellos se busca de una manera responsable aprovechar estos recursos, nuestros recursos y a la vez contribuir a la conservación de nuestra biodiversidad. Como turismo, el turismo para nosotros no es un fin, sino es un medio para alcanzar los objetivos primarios de conservación de las áreas protegidas y además también la recreación y la educación. Y también buscamos con esto promover el desarrollo sostenible de las poblaciones locales que en las áreas habitan o están colindantes a nuestros espacios. Y para eso tenemos un triángulo virtuoso, que es justamente la biodiversidad que encontramos en las áreas. Ellos brindan servicios ecosistémicos, estos servicios ecosistémicos son como el turismo, por ejemplo, el paisaje, básicamente. Y estos servicios ecosistémicos son beneficios que son utilizados por las personas, por nuestros aliados, y estos beneficios ayudan justamente a conservar nuestra biodiversidad y así cerrando este triángulo virtuoso. Como parte de los objetivos estratégicos que se tienen a nivel de turismo es justamente mejorar la experiencia del visitante que llega a las áreas naturales protegidas, promover oportunidades para la prestación de servicios en las áreas naturales, contribuir a dinamizar la economía y mantener justamente la conservación de las ANPs y reduciendo los posibles impactos negativos que puede causar la actividad. ¿Cómo las gestionamos? Bueno, hay una etapa de planificación, de implementación, monitoreo y aprendizaje. En la parte de planificación, nosotros tenemos documentos de planificación como el plan maestro, los planes de sitio, que tienen todos estos componentes de análisis, micro-scanificaciones, límites, capacidades de carga. Y esas son las herramientas que usamos previas al momento de desarrollar la actividad turística. Y como parte de las acciones de beneficios y que se den la formalización de los servicios turísticos, que lo da un tercero, está la parte de los otorgamientos de derecho que se da a través del aprovechamiento del paisaje y el fortalecimiento de la oferta turística, que lo voy a mencionar más adelante. Tenemos una etapa de monitoreo, que es justamente ver nuestros indicadores de gestión, que están relacionados a la satisfacción de visitantes, a los residuos sólidos, a los impactos en la economía local, a los números de beneficiarios, a las estadísticas de visitas que tenemos. Y por otro lado, tenemos una etapa de análisis, de intervención, de cómo el turismo se está desarrollando, cómo podemos mejorar lo que ya hemos planificado, cómo podemos lograr los resultados esperados. Eso es una parte de aprendizaje que nos ayuda a retroalimentar lo que ya hemos planificado. Entonces, un punto interesante es hablar sobre este tema de los otorgamientos de derecho como modalidades. Tenemos cinco modalidades de inversión. Tenemos las concesiones, que son espacios de uso exclusivo, por periodos de hasta 40 años, justamente para hacer actividades de turismo relacionadas, por ejemplo, a alojamientos, hoteles, refugios, campamentos, restaurantes, cafeterías, tiendas de recuerdos y productos de ANP. Eso tenemos algunas casuísticas en algunas áreas. Tenemos los contratos de servicio turístico, que es básicamente la operación turística. O sea, el visitante llega al área, hace una actividad recreativa, una actividad especializada, ingresa y retorna. Entonces, ahí no hay un uso de infraestructuras. Entonces, bajo esa modalidad, es un contrato de servicio turístico que se da hasta por 10 años. Y luego tenemos los permisos de actividades eventuales, para de repente hacer eventos deportivos, culturales o actividades esporádicas. Y también tenemos acuerdos de actividades menores para la población local, que da servicios complementarios en el desarrollo de la actividad turística. Estamos hablando de venta de souvenirs, de artesanías, de alquiler de equipos, que es un factor muy importante también. También en el desarrollo de la población local. Acá hay unos datos. Hemos otorgado 363 derechos, que es lo que estaba mencionando, de los cuales tenemos 300 contratos de servicio turístico, 8 concesiones, 44 acuerdos, autorizaciones en predio privado. Es otra modalidad para los que tienen predio privado, que también están integrados. Pasando al tema de, por ejemplo, las estadísticas. Esto quería compartir con ustedes. Si ustedes ven acá la evolución del flujo de visitantes que han llegado a estas áreas naturales protegidas desde el año 2009, vemos que hemos iniciado con 629.808 visitantes y hasta el 2009, antes de la pandemia, hemos llegado a los 2.736.650. Esas visitas llegaron a 50 áreas naturales protegidas. El 65% de este flujo que llegó son visitantes nacionales, son 35% visitantes extranjeros. Y hasta esa fecha hemos tenido siempre un crecimiento promedio del 16%. Y básicamente las actividades de naturaleza, de ecoturismo son las que predominan en la visita. Ya en el año 2020 al 21, como todos conocemos por el tema de la pandemia, el Estado emitió algunas normas, condiciones, para la población por el tema de la bioseguridad y se tuvo que cerrar algunas áreas. Entonces ahí tuvimos un cierre de áreas, no hubo operación turística. Y ya en octubre del año 2020 empezaron a llegar, se aperturaron las áreas, empezaron a llegar más visitantes. Hasta enero y bueno, parte de febrero vino la segunda ola. Y ahí también hubo un cierre en algunas regiones, en algunas áreas por la segunda ola de COVID. Y como podemos ver, en el año 2021, hasta la fecha, hasta septiembre, que tenemos los datos, hemos recibido 922.478 visitantes, hasta el mes de septiembre. El flujo se ha estado recuperando poco a poco, y esperamos que esta tendencia también mejore con el tiempo. ¿Qué hemos hecho justamente para incentivar o motivar estas visitas? Programas como el Naturalmente Seguras, Áreas Naturales Protegidas Naturalmente Seguras. Y ahí hemos trabajado todo un tema de protocolos, todo un tema de protocolos para la visita del turista a las ANPs, como el uso de mascarillas, el mantener el distanciamiento social, recordarse siempre el tema de lavado y desinfección de manos, el evitar tocarse los ojos, nariz, boca, y cubrirse siempre si es que hay algún estornudo. Hay algunas pautas, protocolos que hemos establecido en estas áreas naturales protegidas que les he mencionado, de las cuales 25 áreas naturales protegidas se pueden visitar. Estas las hemos promocionado en este año, ahí tenemos al Santuario Histórico Bosque de Pomac, Manglares, Lagunas de Mejía, Purímac, el Santuario Histórico Pampas de Ayacucho, el Santuario Histórico de Machu Picchu, Tambopata, Titicaca, el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional de Anachala-Chemillén, Guayay, Pampagaleras. Entonces, dentro de esas 25, hay un dato interesante también, porque nosotros hemos apostulado al sello Safe Travel, de esas 25, 17 áreas naturales protegidas forman parte de estos destinos bioseguros. Y acá tenemos, por ejemplo, al Santuario Histórico Pampas de Ayacucho, al Santuario Histórico de Machu Picchu, y acá tenemos una lista de todas las áreas que han tenido este destino bioseguro, este sello. Tenemos la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, la Reserva Nacional de Paguayo, en Ica, el Sistema de Islas y Puntas, las Islas Ballestas, la Reserva Nacional de Paracas, el Sistema de Islas y Islotes-Puntas-Buaneras, el Sector Punta-San Juan, San Fernando, al norte también la misma reserva que tiene varios segmentos, varias áreas, como Islas Guañape, el Santuario Nacional Calipullo, Huascarán, el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Tambopata, en Ayacucho, el Santuario Histórico Pampas de Ayacucho, Apurímac, con el Santuario Nacional de Ampay, Pasco, con el Parque Nacional de Anachache-Millén, en los sectores San Alberto, Abra Esperanza, en Huánuco, el Parque Nacional Tingo María, y al norte tenemos el Santuario Nacional Manglares de Tumbes y el Santuario Histórico Bosque de Pómac. Como parte de las áreas que hemos aperturado, un área muy importante que tenemos en la zona sur, en la parte de Cusco, la zona sur, está el Parque Nacional del Manu, y como datos generales, está ubicado entre Madre de Dios y Cusco, tiene una extensión de 1.716.295 hectáreas, esto fue creado en el año 1973, si ven la estadística, hasta el año 2019, teníamos alrededor de más de 5.106 visitantes, con el COVID, esto bajó bastante, siendo otras visitantes, en el año 2021, este año hemos recuperado la visita, acá hay dos sectores turísticos, el sector Alto Andino y el sector Río Mano, el sector Río Mano es un sector con bastante desarrollo de turismo receptivo, y el sector Alto Andino es más local, regional, dentro de las actividades que se pueden hacer ahí, bueno, está el trekking, las caminatas, las puestas de sol más increíbles en el sector Alto Andino, y en el sector Río Mano, que es la parte ya de selva, Mano cuenta con bastante biodiversidad, tanto en flora y fauna, abundantes recursos hídricos, cochas, en todo el sector Río Mano, la cocha Juárez, la cocha Torongo, la cocha Salvación, en donde albergan, pues, elementos importantes de fauna, ¿no? Como el lobo de río, los caimanes, la variedad de especies de monos que existen también en estos espacios, y el desarrollo tanto de la actividad de observación, fotografía, trekking, contacto con la naturaleza, es lo que lo hace bastante enriquecedor por las características a esta área natural protegida, ¿no? A nivel de otorgamientos de derecho o planta turística, tenemos cinco concesiones, cinco albergues, ¿no? Tenemos tres empresas que tienen contratos de servicio turístico, o sea, llevan a los turistas a estos espacios, y también tenemos una concesión local, ¿no? Que es a través de la Casa Matsigenga, en donde la comunidad a través de proyectos ya desde hace bastante tiempo han gestionado el desarrollo de estos albergues, ¿no? Propiamente locales, comunales, están cerca a una cocha, y es una experiencia tanto de naturaleza y también de convivencia con la población local muy interesante, ¿no? para la visita. Por otro lado, tenemos, bueno, el Santuario Histórico Machu Picchu, desde el Cernán, nosotros administramos la red de caminos incas, ¿no? Desde el Santuario, el Santuario Histórico Machu Picchu, esto está igual ubicado en Cusco, tenemos una extensión de 32 millones y 592 hectáreas desde el año 1981, y como vemos acá la estadística, también tuvimos aproximadamente más de, en el año 2020, 26 mil visitantes, poquísimo, ¿no? En el 2021 estamos recién incrementando un poco más, 49 mil, y la data estadística antes de la pandemia, año 2019, fluctuaba en mucho más de 150 mil visitantes al año, ¿no? aquí nosotros hemos dado 230 contratos de servicio turístico, ¿no? Son las empresas que hacen la actividad de trekking, ¿no? En la red de caminos incas, hay seis rutas turísticas dentro del Santuario, ¿no? de las cuales estas empresas han pasado por un proceso de formalización, así como en las demás áreas, un proceso de formalización, de evaluación de su proyecto, y tienen las condiciones y la calidad como para brindar estos servicios a los visitantes, ¿no? Entonces aquí actividades de trekking, observación de paisaje, de flora, de fotografía, de camping, es lo que más resalta en nuestro Santuario Histórico de Machu Picchu, ¿no? Por otro lado tenemos también el Santuario Histórico Pampas de Ayacucho, ¿no? Este es un área que tiene una extensión de 3.000 hectáreas, se fue, se creó en 1980, igual, como vemos en la estadística recibe, ha recibido este año, 2021, 106.000 visitantes, se ha mejorado su visita, en el año 2020 35.000, aquí las actividades turísticas es más de caminata, paseos, visita a la cascada, ver el obelisco, ¿no? Donde se gestó toda esta importante batalla, ¿no? Por la por la independencia, aquí por ejemplo no hemos otorgado ningún tipo de derecho, pero sí tenemos un acuerdo de conservación, ¿no? Con una asociación local, ¿no? Esta área, bueno, es muy importante porque también está, es un área cercana, es un área cercana a la ciudad y el personal que está ahí, bueno, gestionando este espacio, nosotros desde hace algunos años tenemos ya injerencia en este sector y bueno, lo estamos poniendo poco a poco en valor y nos parece muy importante que el desarrollo de las actividades y las visitas se puedan dar, ¿no? Por otro lado, tenemos la Reserva Nacional Pampa Galeras, ¿no? Pampa Galeras está en Lucanas, en Ayacucho, 6.500 hectáreas desde el año 1967 que fue creada, aquí está más o menos a unas ocho horas Lima Nazca y de Nazca una hora y treinta, acá lo interesante dentro de las actividades está de que nosotros podemos observar, aparte del paisaje, tanto flora y fauna podemos observar las vicuñas, ¿no? En su libre estado, podemos observar nuestro, nuestro ave emblemática, el cóndor, ¿no? Hay ocasiones donde se pueden avistar 10, 15, 20 cóndores, tenemos un centro de interpretación donde pueden ver el proceso de cómo se hace el chacu, que es la forma en donde se esquila la lana de la vicuña, ¿no? Tenemos maquetas de vicuñas conservadas, ¿no? Para el tema de la explicación y la interpretación ambiental y es un área muy interesante, ¿no? hay un flujo turístico muy interesante que viene de Nazca hacia Cusco y Pampa, Galeras, es un área que está entre esos dos vías, ¿no? Entonces, lo vemos con bastante potencial y como ven las estadísticas, bueno, en el 2019 ha recibido un flujo de 3,143 visitantes, bueno, la pandemia nos redujo las visitas y ahora en el año 2021 estamos un poco retomando, ¿no? Tenemos más o menos 115 visitantes, acá podemos ver también en temporadas de junio, julio, el tema del chaco, ¿no? El chaco presencial en donde se agrupan a las vicuñas, se hace toda la esquila de lana, ¿no? Que es parte del aprovechamiento de las comunidades locales, ¿no? Entonces, es un área con bastante potencial, ¿no? Con bastante potencial, con bastantes actividades a poder observar y desarrollar, ¿no? Esto sería todo por mi parte, más bien, muchas gracias a PROMPERU por la invitación y yo los invito a que puedan visitar las áreas naturales protegidas, tenemos los mecanismos ya, los protocolos de bioseguridad, y las áreas protegidas están ahí para el disfrute, para el aprovechamiento, para relajarnos, ¿no? Y que se conozcan mucho más, ¿no? Entonces, los esperamos y, bueno, los vemos ahí. Muchas gracias por la invitación. A nombre de PROMPERU agradecemos la participación del especialista John Rueda Pérez en el webinar Rarias Naturales Protegidas en Ayacucho y Cusco, desarrollado en el marco de la primera rueda interregional destino hasta una próxima oportunidad.